de Castillo, en este contexto de Cabildo que estamos abriendo nosotros en Metrías Verdaderas, donde queremos escuchar distintas voces, nos parece interesante tener voces más del establishment, desde otros puntos de vista, y la voz tuya, Fernanda, nos parece particularmente interesante, porque probablemente tu historia encarna lo que a muchos de una u otra forma les tocó vivir, nos ha tocado vivir, del deseo de superación en un ambiente muy hostil. Sí, la verdad es que hoy nos hemos dado cuenta que esto era una olla a presión, que de alguna manera por una punta o por la otra tenía que reventar, tenía que explotar, y no fue de la mejor manera. ¿Cómo es tu historia? Bueno, mi historia es, yo tengo 23 años y hace 23 años vivo en la comuna de La Pintana, siempre digo que soy una orgullosa pintanina, porque creo que, bueno, todo se lo debo a La Pintana. Estudié en un colegio de la Fundación Nocedal, la Fundación Nocedal decidió hacer sus primeros colegios en el castillo, que ellos pensaron que qué mejor que ayudar a los niños de escasos recursos, a las familias de escasos recursos, y yo tuve la suerte de poder estudiar ahí, y gracias a eso también entrar a estudiar a la universidad con una beca. Estoy en quinto año de Derecho en la Universidad de Los Andes, y bueno, me siento muy agradecida, muy agradecida por las oportunidades que la vida me ha dado. Vengo de una familia monoparental, siempre he vivido solo con mi mamá, y ha sido particularmente difícil para dos mujeres solas, bueno, también tengo una hermana mayor, pero ella también tiene su hijo, entonces ha sido particularmente difícil salir adelante en un mundo que es muy complicado, en un Chile que es muy desigual. Fernanda, tú en la carta que enviaste a los medios y que te genera esta notoriedad, mencionas también el fenómeno del narco dentro de la población, y de lo atractivo que resulta para un mundo, o para un universo de jóvenes que no tienen muchas oportunidades, la posibilidad de tener dinero fresco y empezar a entrar en ese mundo. ¿Cómo es realmente esa tentación del mundo narco dentro de una población como el castillo? Bueno, es un método de enganche súper fácil, un método de enganche súper fácil y te das cuenta que también ahí tiene mucha responsabilidad el Estado. te das cuenta que la falta de oportunidades hace que esto sea el llegar y llevar, porque un joven que no tiene mucho que hacer, un joven que probablemente no tiene espacios bien equipados, claro, va a estar en el lugar en que se le ofrezcan condiciones que son mejores de subsistencia, claro, y probablemente ellos tienen esto que es más fácil, esto que no necesito esforzarme para tener recursos, pero también habemos otros jóvenes y muchos, a mí siempre me han tratado como la excepción, y yo creo que hay muchos más jóvenes en La Pintana y en otras comunas vulnerables que dan una lucha pero incansable todos los días, al igual que yo, yo me levanto a las cinco y media de la mañana todos los días para poder llegar a la universidad a clases en la mañana. ¿Cuánto demoras en llegar a clases? Dos horas, dos horas. Ahora sin metro no sé cuánto me demoraré, porque tengo compañeras también que hoy, por ejemplo, tengo una amiga muy cercana a Victoria, ella busca de repente en la casa de alguna compañera que se pueda quedar para llegar más temprano a la universidad, para estar más cerca. Porque además tu universidad, para aquellos que no son de Santiago, está muy lejos de La Pintana. Sí, está súper, súper. Están los faldeos cordilleranos, y de hecho una universidad en este Chile de estigmas y de etiquetas que es considerada una universidad muy cuica, muy de cierto nivel. ¿Cómo fue la recepción en ese mundo para alguien que viene desde La Pintana? ¿Cómo lo sentiste tú? Debo decir que fue una súper buena recepción. Bueno, creo que en general ha habido una muy buena recepción con la gente que viene de comunas vulnerables de colegios que no son de renombre, porque nosotros decimos, nosotros los Nocedal, los chicos Nocedal y Almendral somos colonia ya, y nos tratan como a cualquier otro estudiante. Tengo compañeros que están súper conscientes de los problemas sociales y están súper dispuestos a apoyarte. Tengo compañeros de distintos lugares. Tengo una compañera que viene de San José de Maipo, tengo otra compañera que viene de Renca, y hay compañeros que sí, te dan todas las facilidades en mandarte de repente la materia para que tú estudieses, que no pudiste llegar, sobre todo con lo que ha pasado ahora. Pero también me ha tocado enfrentarme a situaciones de discriminación. No solo la mayoría, pero yo en lo personal me encontré en una situación súper compleja con un compañero que, bueno, después él se disculpó y todo, pero él me dijo así como que yo era una... O sea, yo no tenía nada que ir a reclamar a la universidad si yo era pobre. Yo era pobre y... Y nada, pues... Era como... Los pobres no son de acá. ¿Esa disculpa se da en un ámbito de entendimiento? Porque a veces uno dice cosas por miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, a lo que nos parezca raro, y decimos cosas barbaridades. Mira, yo no había hablado antes de este tema. Yo hablé con el ex decano de la facultad, una persona que me entendió mucho, don Alejandro Romero. Él me conversó conmigo y él mismo se acercó a esta persona. Él conversó, claro, sobre todo en un lugar que es muy cristiano, que se supone que la caridad parte por casa. No puede estar tratando así a tus compañeros. Entonces, él conversó y a raíz de esto probablemente él hizo que mi compañero entrara en razón y se disculpara. Hay una parte en tu carta que a mí me gusta, que dice a quienes nos destinaron a vivir aquí... Esto es la carta que tú envías. Sí. Porque nuestras viviendas se construyen aquí para arrancar la pobreza de otros lugares. Simplemente nos relogaron a un lugar sin oportunidades, a un lugar en que se nos destinó a ser siempre pobres. Es como que nos fueron a votar, como lo hacen siempre con la basura aquí en La Pintana. Se vota a diestra y siniestra sin ningún escrúpulo. Ante este abandono hemos pedido dignidad, desgraciadamente sin ser escuchados, porque el Estado se ha hecho el sordo por años. El abandono ha permitido que lo que hoy se llama narcocultura se haya instalado desde la raíz en este vecindario. que tengamos que vivir en medio del fuego y la venta de drogas. Y tienes dos opciones. O te sumas, que es bastante más atractivo, o das una batalla monumental para que no te absorba. Es impresionante, como ya nos acostumbramos, a que no hay soluciones concretas a nuestros problemas. El castillo ha servido por años para levantar programas de televisión que solo aumentan el morbo y nos muestran como una sarta de delincuentes en donde entramos todos en una sola bolsa de gatos. Al menos yo y mi familia optamos por el segundo camino, el más largo y complejo. Pero al final satisfactorio. Eso hace que hoy sea un estudiante de quinto año de derecho de la Universidad de los Andes. Y si escribo esta carta es precisamente porque la universidad me lo ha pedido y pude haber hablado de cualquiera de otros temas de la contingencia. No obstante, no podía ser vista gorda de esta situación que me afecta a diario. Qué importante también, algo que señalas tú, el trabajo de una fundación, finalmente, como es Nocedal y Almendral, y la posibilidad de acceder a una beca, porque de otra manera probablemente no podría estar estudiando. Pero ahí te das cuenta que aquí el tema no es caridad. Te das cuenta que tarea que es del Estado, tarea que es de los políticos, tarea que es de ellos, la hacen otras personas. Yo, además de todo, de ser estudiante de Derecho, de vivir en La Pintana, yo conozco muy bien la comuna, yo canto. Y yo voy a los bingos de mis vecinos. Yo conozco en gran parte la comuna. Yo participo en los bingos de mis vecinos, pero yo, de verdad, con todo lo que a mí me gusta hacerlo, creo que no es la forma. No es como se tienen que solucionar los problemas. O sea, tú no le puedes pedir a una familia que tiene una persona enferma, que tiene una persona con un cáncer terminal, que haga actividades porque tiene que pagar su salud. No le puedes pedir, como dijo un exministro, no le puedes pedir a los colegios que hagan bingos para dechar los colegios. O sea, no puedes, no puedes. La educación municipal, o sea, en La Pintana tenemos muy pocos colegios que son hechos de material sólido. O sea, yo creo que eso no es trabajo. Lo ha dicho aquí la alcaldesa, más de una oportunidad que ha estado acá en nuestro programa y en otros programas también que ha estado la alcaldesa de La Pintana sobre esa situación. Lo de los bingos lo conocemos perfectamente los que trabajamos en televisión y usted, doctor, sabrá que mucha gente tiene que hacer esto porque no les queda otra. Y cada vez que uno va a hacer un bingo, a colaborar, y uno ve la realidad y uno dice ¿cuánta plata juntaron? Si eso nos alcanzará para una semana de remedio y después... ¡Gracias!